Yo creo que, mira, Chiquis, el día que se cubierta mamá va a ser una excelente, excelente amada. Chiquis Rivera es muy conocida por estar siempre activa en redes sociales, aunque en las últimas semanas ella ha estado sospechosamente callada. Esto pasa justo en medio de una ola de rumores que aseguran ella está embarazada. Después de que hace unos días Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera reaparecieron juntos durante su estancia en El Paso, Texas, la cara de Lorenzo Méndez en serio cambió, ahora son todos sonrisas. Y sí, qué padre que esté feliz, pero nosotros queremos respuestas. ¿Chiquis está embarazada sí o no? Todos nosotros tenemos demasiadas preguntas. ¿Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez regresaron o no? Después de que se dieran a conocer unas imágenes en las cuales Chiquis Rivera sale junto a Lorenzo y a su hija, parece ser que una reconciliación estaba a la vuelta de la esquina. A través de una pequeña entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Lorenzo platicó que la visita de Chiquis en El Paso, Texas, fue toda una sorpresa, bastante grata, asegurando que ellos tienen mucho que platicar. Había una plática, muchas cosas pendientes y fue algo muy bonito, mira, yo creo que lo más importante es que estemos felices. Lorenzo tal cual no dijo si ellos sí habían regresado o no habían regresado, pero dijo que estando juntos o no estando juntos, lo importante era que estuvieran felices, que estuvieran contentos, pero esa sonrisa de su cara no se le borró ni un segundo. Él confirmó que la reaparición de Chiquis fue toda una sorpresa, asegurando que ya tenían un tiempo platicando, que tenían que juntarse para platicar bien. Aunque recordemos que en una entrevista anterior fue la propia Chiquis quien aseguró que Lorenzo no tenía su número de teléfono nuevo y que solo se comunicaban a través de correo electrónico. Ante la pregunta clave de que si ellos habían regresado oficialmente, Lorenzo dijo que no prefería meterse en detalles. Pero, ¿por qué? Si pasa o no pasa, la gente va a empezar o va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero, yo quiero ser transparente con la gente. Lorenzo dijo que sencillamente quiere dejar este tema en las manos de Dios y que pase lo que pase, que la vida les vaya enseñando el camino. A veces estos caminos, claro que tienen veredas, tienen acotamientos y probablemente tienen rutas que te lleven al mismo lugar. Pero ese camino a veces puede estar lleno de baches y tal vez su relación es una de ellas. Pero a ver, antes de que te me desesperes, no te preocupes. Aquí te tenemos la respuesta. Chiquis Rivera, ¿está embarazada o no está embarazada? Es el propio Lorenzo quien nos lo cuenta. Él llega con una respuesta sencilla, concreta, sin excusas y sin tanta palabrería como la que yo te estoy diciendo para hacer tiempo. No te creas, esto fue lo que dijo. No, 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 no está embarazada. Para aclarar, no está embarazada. No sé cómo empezó ese rumor de nuevo. Así es, lamentablemente Chiquis Rivera no está embarazada. Pero ¿esta es una buena noticia o es una mala noticia? Muchos internautas de hecho empezaron a pensar que tal vez por eso Chiquis y Lorenzo se habían reconciliado. Porque Chiquis había salido embarazada y pues tenía que correr a los brazos de Lorenzo para criar a su bebé. Aunque otra versión de la historia asegura que este supuesto embarazo venía por parte de Mr. Tempo. Recordemos que hace poco vimos a la Chiquis bien agarrada del empresario. Perdón Chiquis, pero no nos podemos sacar de la cabeza esas imágenes en donde está besándose con el empresario Jorge Cueva. Pero como siempre en esta historia hay varios capítulos. Uno de los rumores también aseguraba que Chiquis se dio cuenta que Mr. Tempo únicamente la estaba utilizando como un método de publicidad. Y al decir, espérate Chiquito, yo no le voy a entrar a eso se fue corriendo a los brazos de su querido Lorenzo. Aunque sean peras o sean manzanas, Lorenzo ya nos lo dijo. Ella no está embarazada. Ni de Lorenzo ni de Mr. Tempo. Aunque quién sabe, todo puede pasar. ¿Qué tal que en la entrevista a Lorenzo todavía no se había informado de que la prueba de Chiquis de ese día había dado positiva? ¿O qué tal si llegando de la entrevista se pusieron a trabajar para que el rumor al menos tuviera fundamentos? ¿No? Fue por este momento que finalizando, Lorenzo también aseguró que el día en el que Chiquis se convierta en mamá sería una excelente madre. Cosa que se ha demostrado con sus hermanos. Ya que ha cuidado súper bien de ellos. En definitiva, este año 2020 fue bastante complicado para la pareja. Y contra todo pronóstico parece que lo terminarán. De una forma espléndida. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que me encanta hacer es leer tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Lorenzo Méndez? ¿Te gustaría que ellos sí volvieran a ser una pareja oficial? ¿Te gustaría que tuvieran un bebé? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo fin de semana. Pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.